Seguimos con el programa, esta vez vamos a hablar de destinos, vamos a hablar de viajes, vamos a hablar de lugares bonitos que se concentran en República Dominicana desde las diversas esferas. Ella es experta pero también es asesora en materia de turismo, sobre todo turismo focalizado a lo interno, a esos lugares y a esos espacios en donde usted vive. Mucha gente dice, yo vivo donde tú vacacionas, pues ella crea conciencia a todos los dominicanos de por dónde redireccionarnos a la hora de tener unas verdaderas y merecidas vacaciones. Damos la bienvenida a Milka Hernández, ¿te gustó la presentación? Excelente, ¿cómo están? Y sobre todo porque estoy entre amigos, estoy entre amigos en nuestra casa que es el Canal 4, así que qué mejor manera de empezar el día. Te puedo, quisiera que luego de la introducción y de la... Yo pensé que la querías tutear, es porque puedes hacerlo. Milka, ¿de dónde sale esa frase tan linda? Yo la primera vez que me encontré con ella, yo vivo donde tú vacacionas, fue a Maleficio, Maleficio número 13 de los Tigres del Liceo, Hanley Ramírez, el tipo más curetaje que pueda tener el beijo. Una cura. Sí, 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 muestra todos los carros y toda la cosa y dice, yo vivo donde tú vacaciones, ¿de dónde sale? Eso salió de manera original, tú sabes que el dominicano siempre es muy creativo y empezaron a decir, yo voy para República Dominicana de vacaciones, yo voy para República Dominicana de vacaciones y uno dijo, mira, yo vivo donde tú vacaciones. Entonces eso se quedó así como una muletilla y bueno, de ahí pues han venido otras tantas como por ejemplo, algo que pues es muy característico mío, yo creo que es mi segundo nombre, que es la pasión por ese bebé. Entonces yo empecé a trabajar turismo interno, bueno yo empecé a trabajar en el Ministerio de Turismo en 97, estuve hasta su mes y yo por ejemplo estuve pues dirigiendo lo que era el turismo interno, que es el departamento durante cerca de 7 años. Y cuando empecé con turismo interno empecé, digo, esto vamos a hacer los apasionados por República Dominicana y de ahí viene el hashtag Pasión por RD y toda una ola de cómplices, de comunicadores que se aliaron pues a ese concepto, ese criterio de promover la República Dominicana. Y esos lugares donde tú vives normalmente y la gente no sabe qué hacer pues decir, mira, yo vivo aquí y se puede hacer esto, hashtag Pasión por RD. Y así van a encontrar pues muchísimas cosas divertidas que se hacen en República Dominicana y otras realmente exquisitas. Milka, vamos a empezar por un viaje, pero quiero que empecemos por el sur, arrancamos con San Cristóbal y por favor conclúyeme en Pedernales. Bueno pues señores, el que quiera pues conocer lo mejor del sur de la República Dominicana, empezando con San Cristóbal tiene lo que es la sucursal del cielo, ahí en los cacaos, entre el Cambita Garavito y los cacaos, vamos a encontrar una gran cantidad de balnearios. Allí tú sabes lo que a mí me gusta. ¿Qué te gusta? Cuando tú llegas a Cambita Garavito, al frente del parque hay una panadería, por ahí un señor que vende aguacate enfrente, yo siempre voy a la panadería, me compro ese pan de agua recién hecho, tajo mi aguacate, en el colmado compro un ching de sal y un limoncito y le echo arriba, y yo en pleno parque de San Cristóbal, claro, culpa del senador Franklin Rodríguez, tengo yo esa mala costumbre, ahí me como yo pues ese aguacate y me voy pues a mucha agua, a los tablazos, me voy a dos aguas que están entre San Cristóbal y Ocoa, y pues visito toda esa parte de la colonia, los miradores de ahí, mira uno que se llama Picacho, que eso es encantador, el mirador Queen, entonces turismo interno de manera inmersiva pues en esa parte, entre lo que es San Cristóbal, Ocoa, la parte de Villa Altagracia, toda esa zona pues está súper bien, pero de ahí sigues hasta San José de Ocoa. ¿Y no te comes una berenjena allá en La Loma? Claro, tú sabes que ahí hay un sitio espectacular para comer berenjena. ¿Cómo que se pronuncia? Obergine. Obergine, con unas vistas exquisitas, eso es camino a Cambita Garavito en San Cristóbal, y bueno, ya en el pueblo de San Cristóbal tú sabes que tenemos lo que es la iglesia Nuestra Señora de la Consolación, ahí vamos a encontrar pues una gran cantidad de frescos del gran pintor español Vela Zanetti, en donde se replica lo que se llama la Biblia de los pobres, o sea que en el inicio del cristianismo no todo el mundo sabía leer y escribir, y entonces pues los pasajes de la Biblia se pintaban en las iglesias, y ahí tenemos más de 20 murales de Vela Zanetti, y al frente tenemos lo que es el Parque de Piedras Vivas, que es un parque que se mandó a hacer en la época de la tiranía, con piedras de todas partes de la República Dominicana, así que tú visitando el Parque de Piedras Vivas, en San Cristóbal, vas a estar en todos los puntos de la República Dominicana. Seguimos a Baní. Y de ahí seguimos a Baní, en Baní no vamos a encontrar, ustedes saben que es la provincia donde nació pues Máximo Gómez, ahí tenemos pues lo que es una réplica de su casa de nacimiento, ahí tenemos las salinas, que por cierto las salinas en el segundo viaje de Cristóbal Colón, ya él hablaba de esas salinas, pozas de sal, en donde pues de manera natural se convierte el agua del mar en lo que es la sal marina, pero tenemos al lado las dunas de Baní, las dunas de las calderas, ahí tenemos más de 15 kilómetros de dunas, y ese es el segundo cuerpo de dunas más grande de la República Dominicana, pero el primer cuerpo de dunas más grande. Aquí hay dunas en 25 localidades diferentes, que antes nosotros en la escuela nada más nos decían que era el único, en 25 diferentes y siendo las de Baní las más grandes de todas. Y tenemos ahí por ejemplo la zona de Sabanabuey, en Sabanabuey uno va a hacer proyectos turísticos inmobiliarios muy bonitos, y además está el parque Duarte, que en ese parque pues Duarte tuvo una conversación muy importante en tiempo de lo que fue la gesta independentista. Pero seguimos también a Villa Sombrero, y tú sabes que en Villa Sombrero nos encontramos con Primitivo, porque usted no puede ir a un destino sin usted comer lo que hay, y hay en Primitivo como una rica comida y todo eso, tenemos restaurantes de las dunas en el pueblo, y tenemos pues parques culinarios, y una serie de actividades que se pueden hacer, no olvidando que pues la provincia de Peravia es la capital del mango, y además de los grandes dulces dominicanos, y de ahí seguimos hasta Ocoa, y en Ocoa nos encontramos con una serie de bondades en una provincia poco conocida, ahí tenemos desde lo que es el Parque Libertad, la Casa Recuerdo del Parque Luisquín. Sabes que me permito interrumpirte en este punto, porque la ruta está muy interesante, tentativa, ya yo voy anotando, no, claro, y ya yo voy anotando mis próximos destinos, pero te quiero consultar, porque aparte de que estás destacando lugares emblemáticos, lugares de diversión también, haces mucho énfasis en lugares que han marcado la historia, y en esto conecto con una consulta sobre un nuevo rol que te toca desempeñar ahora en Adompretour, el de promover el turismo cultural en la República Dominicana, bien lo sabemos, somos más que buenas playas, hermosa arena, somos más que sol, tenemos mucho que promover y dar al mundo, ¿qué vas a hacer tú desde este nuevo carro? Fíjate, una de las primeras cosas que nosotros desde Adompretour vamos a hacer es integrar al periodista turístico en la promoción de lo que es la parte cultural, siempre se habla de la parte turística, pero la historia debe ir vinculada con los destinos, nadie va solamente a un destino 5, 6, 7 veces por playa, la gente quiere ver otras cosas, el turista de hoy día quiere ver más, y además nosotros debemos de mantener este legado cultural, por ejemplo, recientemente se hubo una noticia donde en Ciudad México se retiró una estatua de Colón, aquí todo lo que es Colón, Colón se masifica mucho, pero hábleme por ejemplo de la Cacica Mencía, ¿usted sabe dónde es la Cacica Mencía? Ah, Cacica Mencía fue la última Cacica viva que vivió en la zona de Sabana Grande de Boyá, en Monteplata, pero por ejemplo la ciudad de Santo Domingo no vino porque sí, hay una historia de amor entre una Cacica y un colono, que eso tuvo que llevar como producto ese encuentro, y de ahí es que vienen y se hablan los colonizadores que estaban en la zona norte para acá, pero además de eso, por ejemplo, en San Juan de la Maguana, cuando la devastación de Osorio se elimina San Juan y se vuelve a poblar a partir de la creación de un ingenio azucarero para la mediada del siglo XVIII, entonces todas esas cosas nosotros queremos que los periodistas las conozcan y puedan ser partícipes de promover nuestra cultura, pero ¿dónde viene la zarandonga? Por ejemplo, los chuineros, ¿tú habías oído hablar de los chuineros? Pues los chuineros son de maní, por ejemplo, pero hay una cosa súper especial, aquí se hace algo que se llama los esbotos, los esbotos son pequeñas piezas del cuerpo humano en láminas de oro, plata y bronce, que se hacen para regalar a los santos en honor a que te sanaste por la fe, por ejemplo, a la Virgen de la Altagracia te sanaste del hígado, pues tú le regalas ese esboto y eso se hace aquí entre la zona de Perá y San Cristóbal, entonces la artesanía dominicana necesita ser promovida y vinculada a esa marca país, o sea, ahora que estamos hablando tanto de marca país, la cultura es muy importante para nosotros darla con usted, la parte gastronómica está directamente vinculada con la parte cultural, y de ahí viene, por ejemplo, que llegamos al caso de Ocoa, en Ocoa se hacía normalmente lo que era el locrio de papa, locrio de papa, locrio de papa, pero también se comía la papa con papa, porque es que la papa o coheña tiene unas características especiales, pero además de eso tú te vas y Ocoa tú tienes, por ejemplo, la experiencia de irte donde Ramón Rapadura, y Ramón Rapadura en Rancho Arriba te hace una rapadura que es un molino, que pasa la caña de azúcar, con la melaza, tú cortas la caña de azúcar, o sea, que un turista pueda cortar la caña, pasarla por un molino antiguo, eso es parte de lo que le esencia. Háblame del destino en donde las playas cuentan historias, Asia. Asia, señores, claro, hablar de Asia es hablarle del destino de playas con historia, hablamos, por ejemplo, de la playa de Monterrío, ahí Hernán Cortés contaba en su diario, en los atardeceres hermosos, pero por ejemplo, tú hablas de la playa Caracoles y ese lugar, óyeme, qué cosa tan espectacular, es el único punto en donde la cordillera central besa el mar Caribe, que es en playa Caracoles, termina en esa área protegida y ahí desembarcó Camaño. Por donde desembarcó Camaño. Exactamente, pero aparte de eso, tú te vas, por ejemplo, a la zona de playa Caobita y todas esas zonas ahí de barrera, por ahí por donde entraron los primeros habitantes que llegaron aquí prehispánicos, antes de los colonizadores. Uy, ¿sabes mi? Y te vas, espera, óyeme esta última, y en el Tortuguero, en la playa del Tortuguero, ahí fue donde se llevó la primera batalla naval del Nuevo Mundo, justamente para la gesta independentista dominicana. Maravillosa. O sea, un destino de playas con historia, y de ahí te vas a la gastronomía, a sus aguas termales, el destino con mayor concentración de aguas termales que es la República Dominicana. No, no, yo estoy fascinada, y por eso tengo que detenerte, y hacerte la consulta que todos estamos prestos quizás a conocer. Hay mucho que conocer, valga la redundancia, de la República Dominicana, pero estamos en un escenario especial, pandemia por COVID-19, que sí, algo de lo que requiere es precisamente de que recorramos espacios al aire libre, pero en términos presupuestarios, estamos limitados, y debemos de ser más conscientes. Si nos dirías ahora mismo, ¿de qué forma podemos hacer turismo sostenible económicamente? ¿Qué recomiendas? Pues específicamente eso, visitar destinos emergentes, los destinos emergentes normalmente tienen una tarifa más barata, aprovechar por ejemplo y quedarte, hacer los llamados viajes burbujas, eso es una modalidad nueva de viaje, en la que usted va a ir a sitios ya preorganizados, reservando tu lugar, y entonces tú no te vas a encontrar con un gran conglomerado de personas, entonces ese tipo de viajes se pueden hacer, y bueno, me pueden seguir por las redes sociales, Milker Hernández, R.B., y Pasión por R.B., y ahí yo les puedo dar muchos tips de qué hacer en República Dominicana. Lo de burbujas es porque se juntan, y entonces como en ese... Un colectivo muy común, ya sea tu familia, tus amigos, gente que tú sabes que se han vacunado todos, y se van y hacen ese viaje, alquilan un vehículo particular, o toman un vehículo particular para viajar, o viajan el suyo, y hacen una ruta predeterminada, reservando. ¿Qué tú tienes que hacer cuando tú haces un viaje así? Pues evitar los sitios que tienen grandes conglomeraciones, y este país está lleno de lugares que están abiertos, disponibles, o sea, yo te digo a ti ahora mismo, tú te vas por ejemplo a las dunas en la zona de Peradi, en Baní, por ahí tú no te vas a encontrar con un gran conglomerado, con 15 kilómetros de dunas, tú no tienes por qué topedar con nadie, pero si yo te digo a ti por ejemplo, vámonos a Bauruco, vámonos a Bauruco, en Bauruco hay un lugar espectacular, que se llama el Ligo de la Cruz. Ay mamá. Lamentablemente el Fanny Méndez me metió eso en la cabeza, y yo agarré un día y me fui para el Ligo de la Cruz, y en un sitio, óyeme las vistas. Ya no me invitas, te tengo eso, pero sigue, sigue. Ay Dios mío, qué compromiso. Tú desde el Ligo de la Cruz vas a ver dos países, Haití y República Dominicana, pero en el mismo sitio parado tú vas a ver dos lagos, el lago Enriquillo y el lago Azuey, pero vas a ver dos lagunas, Laguna Cabral y la Laguna Limón. Estás entre dos sierras, la Sierra de Neiva y la Sierra de Bauruco, eso es un mismo sitio, con más o menos, entre lo que es el lago Enriquillo, que está a una media hora de ese punto, a la cima de lo que es el Ligo de la Cruz, con una temperatura entre 10 y 12 grados de diferencia con lago. Qué rico. Pero visitas el lago, y haciendo la recorrida del lago, puedes ver una serie de balnearios, y visitar dos provincias, Independencia y la provincia de Bauruco. Bauruco con esta amplia oferta ahora que tiene de balnearios, pero no solo eso, sino también de lo que es la parte vinícola, con las rutas del vino, tienen ya hasta una cava de vino en Bauruco. Sí, sí, buenísima. Y ahí te vas a Barahona, señores, nuestra tierra del Larimar, la perla del sur. No te lo perdono, amiga. No, 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 no de Barahona, no. Hay milka para todos. Es importante, es importante, a propósito de la pregunta que te hacía Liz, tratar de unirse a turoperadores certificados. Veo que tú eres muy reincidente en cuanto a eso, sobre todo por las malas experiencias que ya han vivido otros, en función de buscar de repente a un Juan de los Palotes, que salió ayer y está promoviendo destinos sin tener una certificación previa. ¿Cuán importante es eso? De repente acercarnos a gente que ya esté avalada bajo unos estamentos pues establecidos. Fíjate, el Ministerio de Turismo tiene una serie de regulaciones y yo soy muy creyente de que hay que cumplir las reglas. Todo el que tiene derechos debe tener reveres. Entonces, existe una serie de reglas, entre ellas para tú tener un turoperador tienes que tener tu certificado de agente de viaje. Hace unos días, viste que yo estuve publicando el mío, ya tengo mi licencia de One Mi Tour, que es una licencia que la tiene digitalizada. Mi Tour ha hecho un cambio muy importante en ese tema de la digitalización. Ya de inmediato tú puedes saber si ese turoperador, esa agencia de viaje está legalizada. Y si esa agencia de viaje tiene su capacitación. Si ese guía turístico es alguien que se está inventando la historia en el camino o pasó por un proceso de formación. Entonces, aquí se han dado muchos casos de personas que de manera natural han creado agencias de viaje virtuales y luego no hacen el pago. O al hotel no hacen el pago allí y tú llegas y se quedan, encuentran los grupos de engaño. Entonces, por eso siempre hacemos un llamado que contraten turoperadores organizados. Por ejemplo, yo estoy ahora mismo organizando proyectos y esos proyectos yo, como estoy en mi proceso de regularización, lo hago asociado a un turoperador organizado. Entonces, tú quieres dejar conmigo, yo te doy toda la esencia, pero quien tú vas a pagar y quien te va a dar respaldo un turoperador que tiene un seguro de viaje desde que tú sales de tu casa hasta que tú llegas al destino y cualquier cosa. Y además de eso, que si hay cualquier problema de cancelación, ese turoperador certificado te va a garantizar tu dinero. Mira ahora con la pandemia, cuánta gente no se quedó enganchada porque los otros se quedaron con su dinero agarrado. Y al no tener una empresa donde tú vayas a una oficina y puedas reclamar, que no tengas un seguro de viaje, entonces te quedas con el aire. Por eso es muy importante que usted cuando vaya a hacer sus viajes, vaya a una agencia de viaje o un turoperador certificado. Es maravilloso tú viajar con Juanito Traver y con Juanito que es el famoso, pero el famoso tiene que tener su certificación, tiene que cumplir porque si no cualquier momento te puede dejar mal parado y tu dinero perderse. Y en esta época, como tú bien dices, nos ha costado tanto reunir unos chelitos para vacacionar que no se puede lamentablemente hacer viajes con cualquier gente. Milka, vámonos para el este. Allí hay cinco provincias. Espérate, me dejaste Pedernales brevemente. Pedernales por último, para irnos al este. Pedernales, señores, la playa del Bucán. La gente siempre habla de Bahía de las Aguilas. Playa del Bucán, Bahía de las Aguilas, aprovecho allá el río Mulito, la confluencia entre el río Mulito y el río Pedernales, entre el río Banano, como un río que viene de ti, el río Mulito, es espectacular, la fortaleza Banano. Y de ahí nos fuimos al este. En el este empezamos por San Pedro de Macorís, un bañito en Juan Dolio, Guayacanes, y llegar ahí también y aprovechar, bueno, Boca Chica, que está en el inicio, y ir, por ejemplo, en la frente a lo que es la Fundación Verde Profundo, y conocer ese gran trabajo que están haciendo, recuperación de playa, a través de lo que es la recuperación, lo que es la hacienda de manglares. Hacer, pues, snorkeling en Boca Chica, Boca Chica, se puede ir a la matica, a muchas cosas interesantes, como es el avistamiento de aves, hacer paddleboard, hacer lo que es el snorkeling. Ay, eso es yoga. Hacer yoga. Subyoga en tabla, profesor, lo he hecho. Mate coco. Y nos fuimos a San Pedro de Macorís, a comernos unos pasteleros, a visitar la Catedral de San Pedro, a ir a la Fuente de Oro, que ahora ha sido pues remozada gracias al Ministerio de Turismo, a ir a Coda de las Maravillas, y de ahí caemos en lo que es la zona de las Romanas. En las Romanas, pues, tenemos lo que es el Alto Sechabón, que es una réplica de una villa mediterránea del siglo XVII. Nos encontramos ahí, pues, con lo que es la playa La Caleta, pero también tenemos, pues, lo que es toda la cultura romanense, que es muy especial, y de ahí llegamos hasta Tomayor. Tú sabes que Tomayor tiene una gracia muy especial, y que ellos tienen, lo que es el Salto de las Aldas, según el decreto que se hizo, pertenece al Seibo, pero el Salto cae en Tomayor, y en Tomayor tenemos una gran cantidad de rutas de cacao que se pueden visitar, y pues, vivir, la experiencia de cacao. Tienen una cueva también. Tienen además, exactamente, porque parte del Parque Nacional de los Haitíces permea a Tomayor, y de hecho, tú puedes ver las ballenas jorobadas desde a Tomayor. Sí, claro. Y tiene la cueva de San Gabriel. Quiero aprovechar para saludar a Paraíso Caño Hondo. Efectivamente, en nuestra gente de Paraíso Caño Hondo, y ahí tienes también, pues, en la zona de los ranchos de caballos, que hay una gran cantidad de ranchos de caballos allí. El rancho Cayita, tú oído. Claro, rancho Cayita, allí tienes tú un iguanario, allí hacen, óyeme, un torneo anual de bolivor de playa, dentro de lo que es Tomayor. Un exenero. Rubén se crió, me mandaban para los procesos electorales, y nos conocimos ahí. Efectivamente, y de ahí te vas al Seibo, y en el Seibo te vas a encontrar, mira, con una variedad increíble de cosas que hacer. En ese momento, tú tienes la playa de Miche, en el Seibo, tú te puedes ver las ballenas, en época de ballenas, tienes lo que es media luna. Media luna es como callo arena, un poquito menos levantada la arena, pero más o menos te llega a la cintura el agua, y es una piscina natural en medio del mar. Pero además de eso, tiene las playas espectaculares, tiene montañas. ¿Eso es en el Seibo? Ese es en el Seibo. Tiene montañas redondas, pero tiene también loma verde, con columpios, igual que puedes disfrutar. Y además, toda una ruta histórica, ¿sabes un detalle? La mamá de Duarte era del Seibo. Rosa. Rosa Duarte, era de Duarte, era del Seibo. Entonces, ¿qué pasa? Allí lo primero que tú te vas a encontrar en su ruta histórica, cultural, es una estatua de Duarte, como de Dios 12 años con su mamá. Ya, ya. Y luego una acera de monumentos a los Atabales, Almavisa Ivano, se murió hace poco. Hace poco, así, hace dos meses. Yo fui allí como una semana antes de él morir y estuve conversando con él. Sí, por las recetas de los Toros. Los Toros también. Las recetas secretas. Los Toros, que es una escultura que se mantiene de la época colonial. Y bueno, de ahí te vas entonces a lo que es la zona, por ejemplo, de La Altagracia. Tú sabes que la provincia de La Altagracia es muy conocida por Punta Cana, el destino estrella de la República Dominicana. Hablamos de 55 kilómetros de playas, señores, prácticamente ininterrumpidas, espectaculares. Desde lo que es la playa de Bahía Rosada, que la arena es rosada y esa playa prácticamente se conoce porque por los corales y todo eso, la sedimentación, la playa es con un color de tipo rosa. Te vas hasta, todas esas playas hasta Aguero Alto. Pero tienes allí parques donde puedes hacer zip line, donde puedes tener interacción con monos, interacción con delfines, con mantarrayas, con tiburones, con pececitos, a ir a unos pan marinos dentro del mar. O sea, Punta Cana es muy diferente a lo que la gente lo ve mucho más allá de los resorts. Y además de eso, pues tiene mucho de turismo inmobiliario. Tú te puedes ir a un apartamento, no tienes que ir tampoco siempre a un resort, puedes alternarlo. Y bueno, además de eso, tiene la parte de turismo religioso. Fíjate que la concentración de turismo religioso más importante que ha habido en la República Dominicana está ahí. Estamos hablando de lo que es la Basílica Catedral de Nuestra Señora de la Altagracia, la Iglesia Colonial de San Dionisio, los tres, el Pozo de la Virgen, las Tres Cruces, todo un circuito de turismo religioso que se puede realizar en esta provincia. Y en la zona de Anamulla nos vamos a encontrar con una gran cantidad de ranchos que tú puedes hacer pues una vida campestre en esa ciudad. No me dejes Boca de Yuma, ¿eh? No, y Boca de Yuma que ahí te encuentras con la Casa de Ponce de León y te encuentras con lugares tan espectaculares como Bombiembre, El Alfonero, unos atardeceres, unos atardeceres, El Sumidero, que es un sitio que está entre recípes y se crea una playa natural y son de verdad lugares dignos de visitar y obviamente ya que estamos ahí en la proximidad del Parque Nacional Cotubanamá, que es el parque nacional más visitado por los extranjeros que vienen al país, pues llegarte a Isla Saona, Isla Catalina y pues disfrutar de todo eso y señores, llegamos de ahí rápidamente a lo que es el Cibao. Sí, eso te iba a decir porque me están peleando los aguiluchos, los aguiluchos me están peleando. No, no, nada que pelear señores y en el Cibao empezamos con Monseñor Novel. Mira, la provincia de Monseñor Novel es una provincia muy espectacular. ¿Qué tiene? Tiene una oferta de turismo cultural poco conocida en República Dominicana. Ahí tenemos la Casa Museo de Cristian Tiburcio, lo que es el Museo de la Voz del Yuna, tenemos el Museo de Santos de Palo, pero además de eso, en todos sus intentos. Y la de Vido, la Casa Cultural de Vido. Ah, sí, de Cándido. El Centro Cultural de Cándido Vido. La Casa de Cándido, yo veo peleando con uno de sus hijos porque ustedes tienen que abrir esto. Con Paul. Claro, con Paul. Abre Paul la casa porque esto que yo estoy viviendo aquí en este patio tienen que ver los dominicanos. O sea, ellos vamos a tener que recogerle firma para que Paul y los hijos de Vido abran la Casa del Maestro que es todo un espectáculo. Y bueno, a partir de eso, pues a nivel gastronómico, tú sabes que se come exquisito. Te estoy hablando de lo que es un kipe de jaiba, una longaniza de conejo, jabalí, el chivo guisado, la guinea guisada. Óyeme, qué variedad en carnes de comida, pero tú te vas a encontrar diferentes microclimas ahí. Longaniza de conejo. De conejo, claro. Y los dulces también tenemos allí. Y bueno, te vas a encontrar lo que es el clima de Loma con la gran cantidad de ríos y balnearios. Fulama, Cispedro, todo eso. Y de ahí caes. Mirka, tengo que detenerte porque no podemos más. Solamente, por favor, vamos a firmar un compromiso público. Número uno. Tienes que volver, ¿eh? Claro, tienes que volver. Número dos, tienes que comunicarnos más. Te sigo, lo sabes, de hace mucho tiempo a través de las redes sociales sobre sus destinos específicos para que nos ayudes a cuadrar la agenda. Mirka, tienes abarrotadas las redes sociales. De una manera descommodable. Yo quiero antes despedirte, pensé en una pareja de esposo que te está mirando por televisión o escuchando en la radio que si tú puedes personalizar y tú no eres guía, yo lo sé, pero si tú pudieras personalizar esa guía, todo ese plan, o sea, tú explicándonos todo eso a una pareja que se va de luna de miel. Específicamente eso es lo que estoy haciendo ahora. Yo estoy como consultora de marketing turístico y también en gestión de destinos. Estoy aliada a un tour operador regularizado y específicamente si usted quiere hacer un viaje a la carta, pues me describe y vamos a trabajarle un viaje totalmente a la carta. Yo tengo amigos y tengo parejas también, amigos con sus hijos que ya han consultado con Mirka y la verdad que la experiencia en resumen han quedado anonadados. De hecho, uno de ellos me dijo, yo no sabía las cosas que se concentraban en República Dominicana y gracias a esta señora lo he podido descubrir y qué bueno que ha sido una visión distinta del turismo. Pero si me regalan dos minutos, señores, porque me van a matar. En Sánchez Ramírez, Cotui, tenemos el lago artificial más grande del mundo que es la presa de Atillo. En lo que es la provincia de Santiago, más que monumento, tenemos toda una ciudad cultural con los llamados Tesoros de Santiago. En Puerto Plata tenemos una gran variedad de turismo comunitario sostenible, ofertas que se pueden realizar, actividades. En Santiago Rodríguez también tenemos el turismo comunitario sostenible y lo que es Monción como capital del Cazab. En Valverde tenemos la ruta cultural de las Margaritas. En Montecristi tenemos los manglares y todo lo que tiene que ver con lo que es las salinas y la parte cultural de Montecristi. En lo que es Dajabón, El apiario, no déjense el apiario. El apiario en Dajabón tenemos el apiario que es parte de la ruta cultural. La ruta de la miel. De la miel. Y tenemos toda la parte fronteriza. En lo que es María Trinidad Sánchez tenemos lo que es desde Playa Diamante, tenemos lo que es Playa Grande y lo que es la Cueva de la Virgen. Mirka. Pinza, Maná, tenemos la cultura Coca-Cola, en fin, Monte Plata, la provincia Esmeralda, se me quedó algo, bueno, provincia Duarte tenemos ahí la ruta. Es que tienes que volver. No, no, no. Hay que volver. Hay que volver. Pero bueno, que me perdonen los destinos que no hable de ellos, volveré. Así es. Qué encantadores, Mirka. Claro, debemos despedirte. El tiempo se nos agotó lamentablemente porque cuando disfrutamos hablar de todo lo que ofrece nuestra República Dominicana, esta isla bonita, este país que lo tiene todo definitivamente. Muchísimas gracias por habernos acompañado y espero un WhatsApp de mi parte más tarde. Tenemos que hablar. Gracias.